...cloa. Dani Mateo, tienes por delante un trabajo duro. No te relajes, en cualquier momento puede salirte una manada de extriunfitos cantando. Sí, sí, o lo que es peor, chayo moedano cantando. Bien, empezamos. Vamos a hablar de los primeros habitantes, de la Moncloa. Los Suárez y Llana, que como los primeros concursantes de Gran Hermano, pues fueron los pobres que tuvieron la peor casa. Atentos a lo que contaba Amparo y Llana a los dos meses de instalarse. Pues cuéntalo. Voy a ello. Al principio, estaba haciendo una pausa dramática, al principio no podíamos enchufar al mismo tiempo la plancha y la lavadora porque se fundían los plomos. Sí, pasaba lo mismo en el pardo. Franco tuvo que elegir entre seguir conectado a un respirador o hacer la colada. Y ya se sabe la famosa frase de Franco, prefiero morir que vivir con un pijama sucio. Total, que puso la lavadora y se murió. Eso sí, como una patena. Muy limpia. Cinco años después, otra familia llegaba a la Moncloa para arreglar los plomos y de paso el país, los González. Os preguntaréis qué aportó esta familia a la Moncloa. Dos cosas que no faltaban en ninguna casa de los 80. Un búnker, por un lado, y una bodeguilla donde celebrar fiestas los viernes por la noche. Aquí tenemos una foto de la famosa bodeguilla, lugar de reunión de artistas e intelectuales. Y sí, es lo que estáis pensando. Deberían haberse ahorrado el dinero del búnker y haber comprado mejor otro sofá para la bodeguilla. No hubiera ido mal. ¿Cómo se nota que no has vivido los 80 cuando no había IK y te salía más caro comprar un sofá que un búnker? Sigue Dani Mateo. Rápido, que vienen los karaokers de los triunfitos. Sí. Y si decir 80 es decir Felipe González, decir 90, es decir... Al oeste, en Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. ¿Qué está pasando? Perdón, me he venido arriba. Me sale la adolescencia por los poros. Perdón, me he dejado llevar. Vamos a hablar del matrimonio más querido en este programa, sin duda. Los Aznar. Sí. Rápido. Todo el mundo al búnker. Al búnker de Felipe González. Empiezan los chistes sobre sus abdominales y la foto de los azores. Ya sé. Momento. Antes de iros al búnker, quiero haceros una pregunta. ¿Cómo se adaptó la familia Aznar a su vida en la Moncloa? Ellos mismos responden. ¿Encuentran esta casa más acogedora, más suya, después de vivir aquí un año? Sin lugar a dudas, después de vivir un año, pues vas poniendo tus cosas, vas encontrando tu sillón, tu sitio. Pasa lo mismo incluso en la habitación de un hotel. Cuando llevas un tiempo, pues la has hecho más tuya. Efectivamente, una casa se va haciendo poco a poco. No se le puede llamar hogar hasta que no le pones un almanaque del chino en la cocina. Muy bien, Dani. Ha salvado la primera bola de partido sin hacer un chiste típico sobre Aznar. Pero cuidado con lo que viene ahora. A ver cómo sales de Aznar y pista de pádel, que fue la principal aportación que hizo José María a la Moncloa. Vale, 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 vale. Sí, sí, lo veo. Bueno, no. Bueno, abdominales tampoco. La media melenita no. De las azores tampoco puedo hacer. No puedo hacer chistes. No me puedo reír de que habla mal inglés. ¡Ya lo tengo! Ya está, ya está. Ya está. ¿Sabes por qué está acristalada la pista de pádel? Eh... Para que no se lo coma Falete. ¡Toma! Perro viejo. Ya veo que eres un perro viejo. Has evitado hacer un chiste de Aznar haciendo un chiste de Falete. Pero te ha salido mal, ¿no? Tiene sentido. Falete nunca se acercaría a un recinto deportivo. Eso es. Muy bien. Y ahora a ver, ¿qué dices de Zapatero? Ya sabes que es mi favorito. Zapatero. Zapatero. Ha sido el más afortunado. Ha llegado a la Moncloa 35 años después que Suárez, cuando ya no era una casa, sino un complejo con 20 edificios, un helipuerto, servicio médico, agencia de viajes, armería, banco gimnasio y una delegación del cuerpo de bomberos y una piscina. Vamos, que lo único que tuvo que comprar Zapatero fueron los nomos del jardín. Ya. Bueno, según el reportaje de Vanity Fair, su mujer, Sonsoles, tenía vetado el aire acondicionado para cuidar su voz y también, atención a esto, acondicionó la piscina para poder bucear en invierno y aumentar así su capacidad pulmonar, que digo yo que como excusa para aclimatizar la piscina me parece floja. Sonsoles. Para aumentar la capacidad pulmonar lo mejor no es bucear, es inflar a pelo una colchoneta de Pikachu. Pero la mejor forma de aumentar la capacidad pulmonar es meter a los niños en la piscina y gritarles, ¡no vayáis a meter el hondo!